Hace más de 500 años en una isla llamada Boriquén, mis antepasados indígenas preparaban su pan de cada día utilizando los instrumentos que sus manos dieron forma. A cosecha de su barro de trabajo, se cocinaba fuego y madero preparada por las manos de las primeras guerreras que mi tierra tuvo. El futuro de mi raza hace medio siglo estaba destinado a ser libre, a vivir en paz y disfrutar de sus riquezas. Aprendieron a cazar y matar, pues ya habían desarrollado la responsabilidad como hombres de familia de llevar alimento a sus tribus. Enseñaron a sus hijos la importancia de un balance con la naturaleza, pues lo aprendieron en sus antepasados. Ofrendaban lo mejor de sus posesiones a la tierra, el mar, el cielo y el viento, dejándonos así saber que también reconocían que existía un ser supremo que nos ayudaba desde arriba. Bailaban, cantaban y tocaban sus instrumentos con la misma pasión que lo hacemos mi banda y yo. Navegaron los madres que los rodeaban y conquistaron tierras lejanas con bravilla furia, al igual que como lo hizo mi música. Los hombres y mujeres de mi pasado no esperaban invitados en su tierra hasta el momento que según la historia documenta, fueron descubiertos. ¡Pueden decir! Que quiero ver como no, no caen Que me tiraran, ninguno me hizo caer Y ahora es que boca, boca, yo verán Porque tiene esta pendeja Y el mundo dice que yo soy el rey ¿Por qué? Se dejaron ver ¿Por qué? Se dejaron ver ¿Por qué? Se dejaron ver Así que aguantense Bota de los barcos Consuelo en la campana Lo quito los traigo Tengo un par de barcos En ando a ver si caigo Ay, pero se les caigo Cada vez que salgo Vamos, le doy esos palos Lo que los entretiene Toma chupanene A los M&M Tú va a ver las crepitas Que esta letra en negro tiene Como en la mano y en la boca Se detiene Y me pregunta si tiene ¿Qué razones tiene? Comparen señores Mis calificaciones Yo mando estos grecas Todito con honores Mando a diferencia en verga Con decoraciones Después dice Que quiero ver como no, no caen De vez que me tiraran Mi culo me hizo caer Y ahora es que poco a poco Ellos verán Porque en esa pendeja Y el mundo dice Que yo soy el rey ¿Por qué? Se dejaron ver ¿Por qué? Se dejaron ver Así que acuérdense Acéntenme Demuéstrenme O tírense Dejense ver Que pueden ser Que pueda ser Y le demostré Que puedo con todos Acéntenme Demuéstrenme Demuéstrenme O tírense Dejense ver Que pueden ser Que pueda ser Y yo le demostré Que puedo con todos Puerto Rico Buenas noches Y le demostré Que puedo con todos Y yo le demostré Kinks of Kinks Dígame en Kline ¿Quién? ¿Quién es el rey? Si saben bien ¿Quién? Yo soy el rey, si no vamos a ser Ven, que se caen y se mueren Si ven, tocando al rey Tú no estás ready pa' mí, tú sabes quién yo soy Tú quieres que eres quien estoy Tú eres ready pa' morir, dime dónde pa' ir A ver si tú eres un bad boy Tú no estás ready pa' mí, tú sabes quién yo soy Tú quieres que eres quien estoy Tú eres ready pa' morir, dime dónde pa' ir A ver si tú eres un bad boy ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el rey? Si saben bien Es, yo soy el rey, si no vamos a ser Ven, que se caen y se mueren Si ven, tocando al rey Unos, dos, tres, cuatro marchando mi gata por mal al moroto Unos, dos, tres, cuatro salte ¿Quién? 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 ¿ que no le dejo vela o te vas por fera ea ea que pura candela incienso y vela a los que fuera ella viene a ser tu a mi combo de vela que no le dejo vela o te vas por fera marcha uno dos tres cuatro marchando mi combo fórmula alboroto uno dos tres cuatro se vea que va pasando mi combo y uno dos tres cuatro marchando la gata formar alboroto uno dos tres cuatro salte que va pasando mi combo chequea como sempre 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 y es ese sueño que tuve despierto un recuerdo leve de esto que siento una sacudida a mis salidas la cima de un beso su fuente de energía cautiva a mis sensores pues no hay en la control cuando vaya encendida tiene dentro esa chisma que quema transistores y bebe de un delixir молодo patriota no hay en alimentos y de los maestros ni delixir y de los maestros y de los maestros y de los maestros Me refieren como se ve Llenando dos robots, ya son tácticas Me hago toda la batería, son técnicas Y son modelos, vino con cintura plática Y con los movimientos de la mujer biónica Me sentía, con la sangre hay tres días Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brujo, esta noche anda Suicida va a ser, no estuvo calentándose Y mientras que sufre, pues se está sintiéndose Subludido con morales deportándose Robótica en la vida, está luciéndose Y en el maripito de Puerto Rico Chequea 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 Llenando dos robots, ya son tácticas Me hago toda la batería, son técnicas Su modelo vino con cintura plática Con los movimientos de la mujer biónica Tiene algo de robots, ya son tácticas Me hago toda la batería, son técnicas Su modelo vino con cintura plática Con los movimientos de la mujer biónica Más imbécil con cintura plática plática y a la mujer biónica Más imbécil, así son técnicas, ya son décidas Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso Suenco rico suicidas Su frente de energía Cautiva mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando vale ese día Salga la disco a bailar Cuanto rico Chequea tu voz 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 Dicelo Sencillo Estoy trabajando por encima de las expectativas De eso es que se trata Chequea tu voz Chequea tu voz Chequea tu voz Que por la discoteca baila De vuelta con sus amiguitas Yo que me muero por tocarla Es una diosa que domina Sería pecado no adorarla Chequea tu voz Chequea tu voz Lleva en su lengua medicina Que suministra al besarla Chequea tu voz 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 Yo que me muero por tocar la mirada ¡Puerto rico con la mano! ¡Vámonos! ¡Todo punto! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! Que bien se ve esa cinturita Que por la discoteca baila De vuelta con sus amiguitas Yo que me muero por tocar la mirada Es una máquina de sexo Que borracha regala besos Baby yo quiero uno de esos Que deja loco en el proceso ¡Mirada! Todo se juega con el pelo ¡Mano Bulls! ¡Mano arriba! Y mirando que abocada Mírala Que bien se ve esa cinturita Que por la discoteca baila De vuelta con sus amiguitas Yo que me muero por tocarla Mírala Seguimos Seguimos Vamos, ¿qué tal hicieron un cuadro aquí? Sí, díselo dos Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso me volqué Cuéntale Y dile que esta noche me viniste a ver Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale Que si me volqué Cuéntale Dile que te traigo loca Cuéntale Que me viniste a ver Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que si me volqué Cuéntale Y dile que te traigo loca Cuéntale, que me viniste a ver y que quizás fue una noche que te presionó O el perfume de mi piel, que te cautivó Que ya no hay excusa, que tú tuviste mil motivos Hay que pisar tu mano y no conmigo Hoy envíale el fuego de la pasión, ya no mienta más Y si por fin no pida perdón, digo Queda de ti el que lo perdones, el que lo olvide por los bandones Y como cañones, ¡Puerto rico con el coro! Otra noche más, otra noche más, otra Que yo no te volvé, aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que yo te beso y me volví, que le Estás peleando, ya no te voy Estás peleando, ya no te voy De ti, de mí, de mí, de ti Dicen los dos De ti, de mí, de mí, de ti, de mí, de ti Ay, ay, de ti, de mí, de mí, de mí De ti, de mí, de mí, de ti, de mí, de mí, de mí Cuéntale que ya tu boca Y de mi peso que la vuelve Háblale de esas otras cosas De los poemas y también las rosas Háblale de esas cosas De la noche pa' ver mejor mentira Deja que yo le diga una mentira Confésale que tú ya quieres mía De ti, de mí, de mí, de ti Dicen los dos De ti, de mí, de mí, de ti, de ti, de mí, de mí, de ti Ay, ay De ti, de mí, de mí, de ti De ti, de mí, de mí, de ti, de mí, de mí, de mí, de mí Ay, háblale de lo que hicimos Y cuéntale cómo nos sentimos Confésale que somos uno Mami, que yo te di Lo que no pudo Háblale de lo que hicimos Y cuéntale cómo nos sentimos Confésale que somos uno Mami, que yo te di Lo que no pudo Que el negro se vernea Que mucho les gusta el vacilón Ustedes aquí, ¿eh? Oye, que mucho nos gusta el vacilón ¿La canta conmigo? Vamos a ver si es verdad Llorando Pobre diablo Se dice que se te ha visto con la calle vagando Llorando por un hombre Y en los baños sentado Pobre diablo Llorando por un pobre diablo Que no te valorizo nunca Y que nunca lo hará Que solo te hizo llorar Pero tú lo amas Que no te valorizó Que no te valorizó Cuando con besos te hechizó Que solo te utilizo Y hasta el embarazo Y hasta el embarazo Llorando por un pobre diablo Llorando por un hombre que no ha aceptado Llorando por un hombre que no ha aceptado Se regalрузa désactwert Todo das Con besos te UK Se regal Se regal DeMs Se regal Se regal Seg僱 Se regal Se regal Se regal Cuando con besos te hechizo, que solo te utilizo Y hasta te embarazo, a ti pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo llora por mí, que soy tu pobre diablo Pobre diablo llora por mí, que soy tu pobre diablo Pobre diablo llora por mí, que soy tu pobre diablo Here we go Y tra, 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 perreando Y tra, 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 perreando Here we go Y tra, 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 perreando Tra, 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 perreando Tra, 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 perreando Fuerte aplauso para esta super banda, vamos Cuando escribí esta canción Jamás pensé que me iba a llevar a donde me llevo Y dame la oportunidad que me dieron con todos ustedes Vuelve 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 Que el dolor me mata Quiero tenerte Vuelve Que el dolor me mata Quiero tenerte Y no fue fácil Tenerte y perderte Acertar, olvidarte Y hoy que te fuiste Siento bien, lo que se derme No fue fácil Tenerte y perderte Acertar, olvidarte Y hoy que te fuiste Y hoy que te fuiste Siento bien, lo que se derme Aunque te fuiste Tengo una vida por delante Para encontrarte Porque te fuiste Siento bien, lo que se derme Quiero de morir Aunque te fuiste Tengo una vida por delante Para encontrarte Porque te fuiste Porque te fuiste Vuelve Que el dolor me mata Y hoy que te fuiste Todo lo que se derme Y hoy que te fuiste Tengo una vida por delante Porque te fuiste Mi mujer Y hoy que te fuiste Y hoy que te fuiste Tengo una vida por delante Voy a morirme Una vida por delante Para encontrarte Porque te fuiste mi mujer Si vuelve que voy a morirme Tu no necesitas que vuelvas Que el dolor me mata Que quieres tenerte Que quiero tenerte O tan siquiera verte Por favor Tu no necesitas que vuelvas Que el dolor me mata Que quieres tenerte O tan siquiera verte Por favor Fuerte aplauso para los que todavía creemos en el amor Vuelve Vuelve Que el dolor me mata Que quieres tenerte O tan siquiera verte Por favor Vuelve Que el dolor me mata Que quiero tenerte O tan siquiera verte Por favor Por favor Que el dolor me mata Que el dolor me mata Va yo Ya consigo vida Ni sol Zula, Zula Caballoti Zula, Zula Huaca Caballor Zula 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 La canción La canción La canción Que causa en ella y sus cuerpos Esa sensación La canción Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza La baila sexy con la mano en la cabeza Salve el sol Salve el sol Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Si no hay locura, te cura, provocando calentura La baila de la alma en la matura, figura Que rompe el suelo con tanta soltura Flota como burbuja cuando se trúa, cuando calúa Y anda por tu bella y con vos Saben que tremenda guirúa, esa guía me retempúa Salve el sol Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que causa en ella y sus amigas buscaban acción Que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaeton Y de un reggaeton La canción Que causa en ella y sus amigas buscaban acción Chica en ella y sus amigas buscaban acción Y de un reggaeton Y de un reggaeton Y de un reggaeton De un reggaeton Y de un reggaeton Puerto Rico buena noche Más arriba Quiero que le den un fuerte aplauso A esta super banda Que está tocando para todos ustedes En la noche de hoy Un fuerte aplauso Para todo este grupo de bailarines Que en 30 días Alector Puerto Rico Y sus amigas buscaban la canción Amor Que causen niña en sus cuerpos esa sensación Le gustó, piden reggaetó ¿De quién? De él Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Esa nena es candela, candela, candela Corpo perfecto en tu cadela, candela, candela Vela como sola se pega, candela, candela Matadora regulera, candela, candela Siente como cojo que te espera, uuuh, se pone Siente, y una nena que tiene uno negro bailando Vente, una estrella en fuga, cobala con toda licuente Más caliente Eres un matura de alí No se siente Fulves a No me gusta No me gusta Andalucía, y baila la pinte, que incendia, no saberte freírse Se exige volver a estar con tanto, buscando a que baila O en la aborre si yo va a volar o como, salió la fina asesina en la noche de los viernes Y por ser tan felina es que le sobran tanto, bailando no hay quien la freje Dime quien la detiene, tanta maquinaria que solita sema Su carterita es pequeñita, aunque adentro cabe todo Parece rockerita, pero me perdió el tomo Esa nene candela, candela, candela Cuerpo perfecto en poca tela, candela, candela Pela como sola se pega, candela, candela Matadora regulera, candela, candela La señorita de Puerto Rico con un grito, la quiero oír Me llaman salvaje Me llaman salvaje Porque cuando baila se abrieta se toca, se sube el traje Tiene a los hombres volviéndose los dos siguiendo un celaje La llamas salvaje Porque cuando baila se abrieta se toca, se sube el traje Tiene a los hombres volviéndose los dos siguiendo un celaje Dime quien la comoda se tomó, si no la vieran Se suelta el pelo y se hace como una piedra Hacerle un hombro por esta noche quisiera Que fuera yo la presa que su boca muriera Y me avanzando suave como hechizando la luna Cuando te asunto un poco que te lleva en las alturas Ella es la grata que te ataca en la noche oscura Su gracia pura, mi calentura Salvaje Me llaman salvaje 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 Me llaman salvaje Viene la caliente Cuando baila se siente el fuego en su cuerpo Y la lleva por dentro Se hechiza con su vientre Te lleva con la mente Sirena que en la arena Baila cuando cae el sol Y baila reggaetón Esa baila en mini Y su bikini Desaparece como anto de cutini Esa como una gotita se convierte en gini Y cuando tú pasas se da un maldito De ola y ola Tiene amiguita pero anda sola Esa es la musicita, esa es otra rola Una muñeca que venía a la cola Ella es sola Tan fuerte que sientes Que tumbó la mente Tan lento, violento Que se te acabó el tiempo Mi nena caliente Cuando baila se enciende El fuego en su cuerpo Que la quema por dentro Me hechiza con su vientre Que vuela con la mente Sirena que en la arena Baila cuando cae el sol Y baila reggaetón Ton, 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 ton Ton, ton Ton, ton de era Esa mujerつa no era Es una fiera Si se enterpena Si te transforma Si la guerra Si la falda Lo traiciona Se me hachura la zona Y si no reacciona Pa' la lo Ready pa' la pelea No tiene culpa Pero vamos venea Hasta la vanquilla Pa' que le frontera Mi bella Hagao How to Keep Que vea que te desea, tan fuerte que sientes que te nubló la mente Tan lento, violento, que se te acabó el tiempo Mi nena caliente, cuando baila se enciende El fuego en su cuerpo, que la quema por dentro Me hechiza con su vientre, me huele con la mente Sirena que en la arena, baila cuando cae el sol Y baila reggaeton, ton, ton, ton Y ella baila reggaeton Yo me voy a dar una cambiadita, me seco, me refresco y regreso ya Gracias por ver el video Aplausos Amaneció bajo las alas de la muerte Aquellos brazos de hombre que la abrió tan fuerte Todavía en la tela el corazón no lo siente Amaneció bajo las alas de la muerte Y vuela, 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 angelito vuela Que ya no me quedan muchas horas de vida desde tu partida Angelito vuela, angelito vuela Que tampoco te quedan muchas horas de vida Marque tu partida, angelito Amaneció bajo las alas de la muerte Aquellos brazos de hombre que la abrió tan fuerte Y todavía en la tela el corazón no lo siente Amaneció bajo las alas de la muerte Y vuela, 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 angelito vuela Que ya no me quedan muchas horas de vida desde tu partida Angelito vuela, angelito vuela Que tampoco te quedan muchas horas de vida desde tu partida Más sorprendió, eres en la cama de un extraño Jugando a quererse Nunca pensé, nunca pensé que la venganza Nunca pensé que la venganza no es engaño Le hiciera perderse Tal vez fueron las copas el ambiente o tanta gente O aquella excusa frecuente O aquel refrán de que la vida es solona Que te debiera perderse Que engaño, dos extraños jugando a quererse Si en lo oscuro el amor no puede verse Es que tengas la vida de frente es morir o detente Que engaño, dos extraños jugando a quererse Si en lo oscuro el amor no puede verse Es que tengas la vida de frente es morir o detente Que engaño, dos extraños jugando a quererse Tan solo queda volar Solo expande tus alas Coge vuelo, no vuelvas más Y vuela, vuela Y vuela, vuela Y vuela, vuela, vuela Angelito, vuela Que ya no me quedan Muchas horas termina desde tu partida Angelito, vuela Angelito, vuela Angelito, vuela, vuela Angelito, vuela Yo como puertorriqueño y con 35 años de edad Me siento en la completa confianza De hacerle un llamado a mi isla, Puerto Rico Y dejarle saber que la tolerancia entre los seres humanos Es la clave para que tengamos un futuro Libre de criminalidad, libre de muerte, libre de asesinato La tolerancia se nos regaló desde que somos seres humanos Y yo creo que Puerto Rico necesita un recordatorio de la misma ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Y ya llegó el curandero Traigo la cura, pa' todos los cueros Traigo la cura, pa' todos los cueros ¿Quién llegó? El curandero ¿Quién llegó? El curandero Traigo la cura, pa' todos los cueros Traigo la cura, pa' todos los cueros ¿Quién llegó? El curandero ¿Quién llegó? El curandero Y si tu cuero sale duro, por la mano dura Y si tu cuero sale duro, por la mano dura Agárrala por la cintura y pégala Venga la tuya y si tu cuero sale recio No sea recio, si sale recio, no sea recio Sal de eso, ponle precio, sal de eso, ponle precio Traigo la cura pa' todos los cueros Traigo la cura pa' todos los cueros ¿Quién llegó? El curandero ¿Quién llegó? El curandero Traigo la cura pa' todos los cueros Traigo la cura pa' todos los cueros ¿Quién llegó? El curandero ¿Quién llegó? El curandero Y si tu cuero forma brete, pongo otro boquete Y si tu cuero forma brete, pongo otro boquete No cojas lucha, empaca y vete No cojas lucha, empaca y vete Y si tu cuero te aprieta, déjala quieta Y si tu cuero te aprieta, déjala quieta Si andas suelta, pon la dieta Si andas suelta, pon la dieta Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Si tu traigo la cura, pa' todos los cueros Traigo la cura, pa' todos los cueros ¿Quién llegó? El curandero ¿Quién llegó? El curandero Traigo la cura, pa' todos los cueros Traigo la cura, pa' todos los cueros ¿Quién llegó? El curandero ¿Quién llegó? El curandero El caso se remonta al 7 de septiembre de 2004 Cuando William Omar Landrón Junto a Luis Rodríguez y Rafael Murillo Fueron amenazados por la policía de pesados Y dos casos son de ley de armas y un Mi nombre es William Omar Landrón Rivera Me he conocido como Don Omar el Rey Soy de San Juan, Puerto Rico, tengo 35 años Y presento problemas con la ley desde el 96 Soy el mayor de tres hermanos El orgullo de mi madre Por la familia siempre ni la mano Me traicionó mi padre Me he arrestado en 2004 en mi faceta de cantante He sido difamado desde entonces Pero por mí pueden ahorcarse Yo fui acabado por el mundo Porque siempre senté la base Porque dejé claro quién soy Soy el talentoso Dante Y en mi condición de delincuente No le voy a pedir perdón a ninguno Porque de quién soy en realidad Eso no lo sabe ninguno Yo soy de un barrio pobre donde se vende droga Donde se bebe, se juega Te roban a cualquier hora Y dentro de tanta calle sucia Encontrando a poca ética Como el cuello blanco Que quiere venirme a hablar de política A robarme y a mentirme con su sucia cara Y a quitarme lo poco que me dio la vida Señora si me miraron menos a mí Miraron más a su rey Se diera cuenta De que su chavaquita es prostituta en my face Que el vicio de cocaína de su hijo es por estar fey Y el alcoholismo de su esposo No es culpa del rey Hablemos de usted, usted Contésteme En todo eso Que tengo yo que ver Déjeme ser Como quisiera ser Y permítame vivir en paz Como vive usted No se meta donde no cabe Ni hablemos que no sabe Doy ni el cielo a uno Solo tiene una llave Señora reportera por favor No sea ignorante La libertad no se pierde Solamente estando en la cárcel Hoy en día es peor En la libre comunidad Tienes que tragarme Los abusos de cuento infelice Y su pago es beberse Es mejor estar detrás de los barrotes Sin casarse Noche tras noche Deseando superarte Enseñándole al mundo Que puedes amotillarte Con otro libre en el espíritu A David Tempo Sánchez Sentenciado en 2002 a 24 La situación es real La vida sigue en su pena Dice que escapó del penal En un suicidio real Volver a su mamá Y abrazar con nena Señora deténgase por favor No se inconsciente Su hijo de David Nunca va a ser almirante Será el saco de golpe De algún sucio teniente Que lo maltratará Hasta que se acuerde de su madre Puerto Rico Yo no tengo otra cara que darte Yo soy el mismo que cometí los errores El mismo que los reivindiqué El mismo que me levanté Y cogí mi bandera El mismo que seguí caminando Hacia adelante Al mismo que no va a poder parar nadie Por el simple hecho De que esta frente que está aquí Se va Y se trabaja Tanto como se trabaja Tanto como se trabaja en mi isla Gracias Puerto Rico Porque yo llevo mi isla Y no le tengo que esconder la cara a nadie Porque ustedes me asentaron Tal cual yo soy Eso es libertad Y aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y va a seguir con mi tromba Y con mis ojos colorados Con mi grado activado Y aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y va a seguir con mi tromba Y con mis ojos colorados Con mi grado activado Ustedes tomen Yo soy de Puerto Rico Cien por treinta y cinco Y de Averdura Y de todas esas canciones Que el mundo conoce mía Yo siempre voy a recordar Ese primer tema Por el que ustedes todos me conocen Por el tema que me hicieron Yo soy Y dale Dale, dale Dale, dale Pa' que se muevan la llave Que, que Que, que Dale, que, 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 que Dale, que, que, que Pa' que se muevan la llave Que, que Que, que, que Que, que, que Que, que Que, que, que Ay, tranquila, chiquillo Te siento Hoy tú vas a ser mía Pero tú eres la mía Se jubre mi vía Cuidado si te tiras Te activo la guerrilla Y si el botán te lo pilla No le va a dar ni toquilla Dale, que, 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 que Dale, que, que, que Dale, don Dale, don Pa' que se muevan la llave Pa' que van los balones Dale, que, que se muevan la boqueta Me dice mami Que esta noche Yo to' talga Dale, papi Que estoy suelta Como Gavete Te andan cazando El negro con los Cosas de D Que se tire Que estoy suelta Como Gavete Que en la pila Echa la Vale, no a darte Jujete Te dice jiste Que estoy suelta Como Gavete Entonces Tira de bien Suelta Como Gavete Dale, pa' que Te suelta Como Gavete Dale, papi Que esta noche Yo to' talga Dale, papi Que estoy suelta Como Gavete Te andan cazando Los delinos Que en la pila Echa la Tira de mal Y pa' darte El fuete Te dice jiste Que estoy suelta Como Gavete Entonces Tira de bien Suelta Como Gavete Dale, papi Que estoy suelta Como Gavete Su gato Me y amiga Penseo Quieren buscar Trabuleo Quieren vivir Que no le gusta Mi planeo Y cuando canto Bastaba Con mi perreo Por ahí Anda su novio Con un patameo Que esta noche Yo to' talga Pensando Quiero Dile que yo ando Por los porigua En el patrullo Que se llama Dale 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 Pa' que se mueva De la llave Dale 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 Pa' que se mueva De la llave Pa' ti Pa' lo baño De la llave Me dice jiste De la llave Me dice jiste Que esta noche Yo to' talga De la llave Dale papi Que estoy suelta Como Gavete Te andas Casando Al hotel Y nos posal Vete Que se tire Que estoy suelta Como Gavete Que en la pila Echa la Dale Pa' darte Puete Se dice Que estoy suelta Como Gavete Entonces Tírate bien Suelta Como Gavete Dame zel ¡Vamos arriba! 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 Y ahora, cuando solo empieza, fue la cabeza, no se acudó Ay, ¿quién puede domar la bolsa del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja que esta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te escudo las tus caderas? Y ese fuego que lleva por el trileto Con el camaraderio, cintura sola, a media vuelta y sacude duro No te quites ahora, cuando solo empieza, fue la cabeza Y se acudó Ay, ¿quién puede domar la bolsa del mar que se mete por tus venas? Baila a mi un lado, viene y va a ficar parado Ay, ¿quién puede domar la bolsa del mar que se mete por tus venas? Baila a mi un lado, viene y va a ficar parado Ay, 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 ay Es pa' quebrar el futuro, vamos a lanzar el futuro Ay, 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 ay Vuelve la cabeza, danza el futuro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza el futuro, dame y danza ahora, tú solo empiezas, vuelve la cabeza, danza el futuro. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. ¡Seguimos! ¡Seguimos! Llorando se fue, la que un día me hizo llorar. Llorando se fue, la que un día me hizo llorar. Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar. Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar. Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar. Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar. Tocas el fono de noche, la luna, las estrellas, la playa, la vida Para olvidarme de una sirena que hechiza mientras tomando el sol Un cuerpo que pila, grito, salvo bailando Tiene la gente de este lado, nos fuimos ¡Vamos! ¡Mirena! ¡Mirena! Una cintura prendida en candela ¡Mirena! ¡Mirena! Que no se cansa ¡Mirena! ¡Mirena! Bailando así ¡Mirena! ¡Round the power! ¡Round the power! Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Llorando y salvo Tocas el fono que un día no supo cuidar Llorando y salvo, la que un día no supo cuidar ¡Mirena! 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 Una cintura prendida en candela ¡Mirena! 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 Esto no se acaba, esto es hasta que salga el sol ¡Vámonos! Hay una cieta y todas las manos arriba ¡Fuimos pruezesh! Oh 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 y entenme como, que empece largar a mí… … чue pese largar a mí… ¡No donde sale el calor! Oh 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 y entenme como, aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Hoy nos fuimos de un mar, hasta que salga el sol Baila rompiendo cadenas, hasta que salga el sol Pala y cerveza saliva, hasta que salga el sol Las diez por siete días, hasta que salga el sol Toda la calle está llena, mueve tu cuerpo morena Música que hace que baile, ritmo candela que quema Sube el volumen sin pena, que te gorra por las venas Música que hace que baile, ritmo candela que quema ¡Muy bueno Puerto Roo! La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, fuego 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 sube La temperatura sube, moviendo cadenas sube Bailando en el suelo sube, fuego fuego hasta que sube Oh oh oh, y eh 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 oh oh Que te hice la cara mía, no me suena nada Oh oh oh, y eh 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 oh oh Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Pa' que tú lo sepas, pa' que tú lo sepas Y yo soy borigua La temperatura sube, moviendo las manos sube Y eh 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 oh oh, aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Oh oh oh, y eh 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 oh oh Celebrar es una fiesta, Puerto Rico es una fiesta, los puertorriqueños somos una fiesta, es decir que esa sonrisa no nos la va a borrar nadie, aquí lo que quiere es tiempo para disfrutar, para bailar, para reír y para vivir Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol El orgullo más grande que tengo Es que donde quiera que me paro La gente solo puede ver la bandera de Puerto Rico Y que tengo claro Que desde Puerto Rico salió un género Que hoy sigue el mundo Que millones alrededor del mundo Se desviven por el mismo Gracias Puerto Rico por regalarnos un reggaetón latino ¡Vamos encima! Baile, ya les muevan Sule, sientan el poder del reggaetón latino Baile, ya les muevan Sule, sientan el poder del reggaetón latino Usted no sabe lo contento que yo vivo con el mundo Oye, me ve la gente caminando por ahí Y me ve en otros países Y me dicen, Tom Omar Que es lo más grande de tu isla Y le grito a todo el mundo La gente bonita de Puerto Rico No tiene comparación Me preguntan en Santo Domingo ¿Cuál es la gran emoción que siento? De ser puertorriqueño Y tengo que ser claro No tengo descripción todavía Para el orgullo inmenso que tengo De ser puertorriqueño Al igual que tú Gracias por eso también Seguimos Bien. Oh, oh, oh Be it Y si tú estás a igual que yo Que yo De serANDO Este cantito de tierra tan bonito. Yo quiero cantar un marco balanzo bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. ¡Vámonos! Bailen, ya les muevan, suden, sientan el poder del reggae por latino. Bailen, ya les muevan, suden, sientan el poder del reggae por latino. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ey! De reggaeton latino. Fuerte aplauso, Nati y Natasya. Juro que no volverías a verme de nuevo Vuelve a pasar que Cupino no volvería a darme en su juego ¿Y a qué hora estás? Uh-oh-oh, uh-oh, 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 hablando de amar Uh-oh, 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 hablando de amar Si tienes algo en uso, ay, ya no lo descifro Pero alteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado de practicar Y no puedo ser tu ser contigo Me temo que tu Cupido me venda en un sueño Y falla de nuevo ¿A qué hoy estés conmigo y mañana con tu dueña? Si me vuelve a pasar, me muero Uh-oh-oh, uh-oh, uh-oh, me gustas pero tengo miedo De fallar en el amor Uh-oh-oh, uh-oh, uh-oh, me gustas pero tengo miedo De fallar en el amor Hoy yo Cupido no le creo Pero en tus ojos veo esa actitud Me he hecho confiar Mi pasado ha sido duro Pero casi estoy seguro Que el Prince es tu Lo puedo cambiar Con la forma en la que es sexy Me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tus lados se me pasan las horas Lejos de ti no salen de mi cabeza ya Con la forma en la que es sexy Me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tus lados se me pasan las horas Lejos de ti no salen de mi cabeza ya Y no te lo puedo negar Yo te prometí que el amor no le creería nada Y aquí ahora estás Me la paso pensando en ti todos los días Hablando de amar Yo que caminaba solo en un lugar Sin rumbo Y aquí ahora estás Ahora que estás tú, devuélveme la luz Hablando de amar Yo no había visto eso Juro que no volvería a sucederme de nuevo Vuelve a pasar Que te pido, no volvería a darme su fuego Y aquí ahora estás Uh-oh-oh, uh-oh, 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 hablando de amar Uh-oh-oh, uh-oh, 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 hablando de amar Tú tienes ahí un uso al que aún no lo descifro Pero alteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado de aberticar Y no puedo ser dulce contigo Te temo que te pido, me vendan un sueño Y falla de nuevo Aquí hoy estás conmigo y mañana con tu dueña Si no vuelve a pasar me muero Oh-oh-oh, uh-oh, uh-oh, me gustas pero tengo miedo De bailar en el amor Oh-oh-oh, uh-oh, uh-oh, me gustas pero tengo miedo De bailar en el amor Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no saben de mi cabeza ya Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Y por ti no sale de mi cabeza, boy Oh-oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh ¡Todo conmigo! Yo ya no puedo negar Puerto Rico, fuerte aplauso De la República Dominicana Hoy en día radica de Puerto Rico Nati Natasha Puerto Rico, gracias por tenerme aquí A mí me encanta cuando tú, cuando tú te pegas A mí me encanta cuando yo, cuando yo me pego A la pared, a la pared A la pared, a la pared Puerto Rico A mí me encanta cuando tú, cuando tú te pegas A mí me encanta cuando yo, cuando yo te pego A la pared, a la pared A la pared, a la pared Vamos a la boca a tu ramaque A mi pesita chupolante Que anda a los salvajes subiéndose el voltaje Por los tacones en la mano subiéndose el traje Se lo olvida hasta el modelo y anda por ahí Con la cosita boca, con el cerecido Con los amiguitos en el ruido Hice un dominito y su dominito con la boca Se lo olvida hasta el ramaque A mí me encanta cuando tú, cuando tú te pegas Y a mí me encanta cuando yo, cuando yo te pego A la pared, a la pared A la pared, a la pared Puerto Rico, buenas noches El Rey Don Omar Hey Capitán Yandé Yandé Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me demoras poco a poco Recuerdo de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte loco Lo que me tiene loco Cuando me demoras poco a poco Recuerdo de mi pelo yo me agarro Esa forma es que me miras Y cuando te me pegas Y como te veneas Y como reguleas Si tú estás pa' mí yo pa' ti Porque te quiero decir Lo que me vuelve a decirte loco Es tu pueblo de Moreno Donde peines el pelo Y esa fragancia que te vuelvo Nena, rompo y consuelo Dismi tu entero si rompo pa'l suelo Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Hace tiempo que estaba por decirte loco Lo que me tiene loco Lo que me tiene loco Cuando me demoras poco a poco Yo te sigo buscando Ya no sé de ella ni por MySpace No sé de ella No deja ni un mensaje de esto No sé de ella Ya no responde ni el teléfono No sé de ella Será que se buscó a otro No sé de ella Ya no sé de ella Me enamoré de una mujer completamente imaginaria Que comparte letras De mi corazón penetraba Y sin explicación Desapareció Desapareció Jugando con mi corazón Ella se cambió hasta el nombre No me deja ni un mensaje De mi dignidad responde Jugando con mi corazón Ella se cambió hasta el nombre No me deja ni un mensaje De mi dignidad responde Ya no sé de ella Aquí por MySpace No sé de ella No deja ni un mensaje de esto No sé de ella Ya no responde ni el teléfono No sé de ella Será que se buscó a otro No sé de ella Ya no sé de ella Ni por MySpace No sé de ella No deja ni un mensaje de esto No sé de ella Ya no responde ni el teléfono No sé de ella Será que se buscó a otro No sé de ella Lo más grande que tenemos los boricuas Es que sabemos reconocer Cuando hemos cometido errores Cuando es necesario pedir perdón Cuando es necesario dar la mano Por el beneficio de un género de nuestra isla Por el beneficio de Puerto Rico Bienvenido a su nueva faceta como solita Gracias ¡Cuánto rico! ¡Cuánto rico! Acarició su amor Acarició su amor Acarició su amor ¡Cuánto rico! 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 Yo todavía llevo la traición ¡Cuánto rico! A tu revuelto muero Se menea Como enenea ¡Ay se menea! ¡Se menea! ¡Ay se menea! ¡Se menea! ¡Se menea! ¡Se menea! ¡Se menea! ¡Se menea! La vuelven loca cuando peloteas ¡Se queja como negro! ¡Se menea! Sé más. La vuelven loca cuando pelotea ¡Se queja como el negro! ¡Se menea! No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama Y lo malinterferio es mi intención, es que no aguanto las ganas Por eso que he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama Si no está dispuesta ya dímelo, es que no aguanto las ganas La lucha será Es mi libre, soledad no mira, está libre Me van a enseñar un peligro que he venido en su endure raison Es mi libre, hay que la apariencia nos engañen y me contigo que la gente me decisione Porque no me tiro que ese canillo, porque mi mente no va a pularlo No meuto realmente en la posilla y que no me Tipsas para irme, ya necesito que tenga que dar Por eso que yo tengo la capacidad que un joven requiere sin Mindaria El chico sabe no entiendo lo que hace, lo que pienso que separen Pero pero, el chico sabe no lo que hace, lo que pienso que separes Porque tengo el tiro de ese cariño Y tengo el vocabulario La castiga me mira cocina Y a la persona me pone en el yaquil Ya se le cuenta de lo contrario Porque yo creo que tengo la capacidad Conforme requiere el chico Salir del medialismo No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Quiero marir dentro de mi intención Y que tomo con las ganas Por eso no he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Si no estás dispuesta ya díselo Es que no aguanto las ganas De aclucharse Lo invencible Seguimos Nos queda algo por ahí, ¿verdad? ¿Qué me dice, musicólogo? Que si nos queda Welcome to the Remix A Remix Mundial Hoy estaba para todos los descanses Oye, yo canto a todos los pasajeros No canto a todos los ritmos No canto a todos los ritmos Con carretes, DJ Marret Y de vieje cuero un poco de Chessy 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 Ando en el bandidaje como el voltaje Carita y bambino pegaste en gata salvaje La noche está con Philly Yo te quería una buena disco La música fue en Iye Que Juan Gona del Candri De ya que el Iwisi Un este vocal Yo tengo una de Iye Y la noche está pa' Wimpy Pujar, tripe Fíjate la suga Con tu tenujo, darte un cinti Que ponga una nártir Y una loca que ande con la misma roca Hacia abajo soy yo 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 En tu corazón yo con mi cabrón Hacia Tabajo soy yo ¡Qué un acuerdo! ¡Para para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Arriba! 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 Ando en el PL con mi reggaeton full La con la voz de llamada por el R Tree Hasta abajo mami te lo estás pidiendo El pecho que le callas el tiempo está viviendo Saltera, tu cuerpo con la candela No me damos de mordes uquiera Imagina los anduqueras Hay perreo callejero, trabajo sin rodillera Poniéndole esa sonora a tu familia Sigue pegándote, gato y matándote Y ya define y termina, andorotando Mujer y vacilo, alcohol y reggaeton Que no vayas tan modela, súbete a la pasarela Para verte a la barra, tomando la cazama con poca tela Mujer y vacilo, alcohol y reggaeton Así está, papi, sencillo, papi Así está, papi Oh, oh, oh Así hasta abajo soy yo Oh, oh, oh Así hasta abajo soy yo Oh, oh, oh La noche está con Philly Yo te quería una buena disco La música es un buen niño Que es Juan con Alejandre De Yandel y Wissi Unete con Calde También una de I Y la noche está pa' Whippy Tú pa' el TV Mientras te la subo Tú de tu moda yo Sin ti Que ponga una nati Y una loca que hambre con la misma con el rato Así está abajo soy yo La noche está bon La noche está bon La noche está bon La noche está bon No, 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 no Oye, vamos a seguir partiendo Mucho reggaeton, papi Esto no para Vamos a darle candela Está mucho el frío, papi Yeah ¿Qué es lo que hay? ¡Vamos a darle! ¡Come on! ¡Oye, Puerto Rico, mucha candela! ¡Vamos! ¿Qué es lo que hay? ¡Vamos! ¡Si es solo un saliente como un te revolven! ¡Con un pari-pai se me abunda y se golpe! Varte la cintura como lo sobra la boca ¡No fui no joder! Dale Timito, ma, cuál desafío Cuando escuches el lesbo, va a romper en frio Debajo de esas palinas, lo que hay es mío Tengo el perito y todo el lodo se tendrá en movimiento ¿Qué es lo que hay? ¡Vamos! Un desafío cuando escuches el lesbo, va a romper en frío Debajo de esas palinas, lo que hay es mío Te golpeo herido en todo el ángel se está ya venido Soy intelectual por la mente criminal Especial de mi madre que eres tonto Y es fenomenal ese cuerpo es cultural Y se domina con el bajo Llevo el perro sátiro Un derorátido con ganas de como es vecina Bien quillao de gantes Nadie no tuve el plante Dale tira pa'lante Llevo el soporte en la luna Díguese y el perfecto domina su técnica Gótica, trago mundo y cairo pinta plástica Bucía, trago gótica y ropita gótica Que brilla en lo oscuro pa' que pierda el metal Maniática frotea con su cinturita Biónica, panástica Pero por fin como una bomba tólica Eléctrica Pero más lo que me gusta es como lo diga su mecánica Oye, yo quiero que todo Puerto Rico levante la mano arriba Sube, 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 sube Oye, las golas Te invito más al desafío Cuando escuches el lebo vamos a romper el frío Debajo de esa paleta lo que hay es mío Tengo el perímetro de la roceta ya me dio Dale tipito más al desafío Cuando escuches el lebo vamos a romper el frío Debajo de esa paleta lo que hay es mío Tengo el perímetro de la roceta ya me dio Me encanta estar en mi casa Gracias por invitarme, don De corazón Cuando Cuando comenzamos a hacer un tema Se llama Yo Soy de Aquí Dentro de mi cabeza Existe la realidad Que yo sé que tiene clara este señor y este señor que está aquí Y es que lamentablemente en Puerto Rico Nuestros seguidores tergiversaron lo que nosotros utilizábamos como un negocio Hoy en día la juventud de Puerto Rico no tiene claro que la tolerancia es lo único Que nos va a llevar a ser una mejor sociedad en el futuro El orgullo detrás de esta canción Es saber Que aquí habremos más de tres caballeros dentro de este género Que tenemos claro Que todo lo que somos Lo somos gracias a ustedes Que no queremos que se sigan haciendo daño Porque esta es nuestra isla Que solo queremos seguir haciendo música y cantando Que hoy en día Por lo menos un grano de arena Nos pusieron cuatro artistas de la música urbana Y que hoy en día Lo único que nos resta decir Es que de verdad, de verdad Nosotros somos de aquí Villa Palmera estoy contigo Carolina arriba, Bayamón arriba Santa Cruz en una palmera Basta, ¿qué pasó? Vista hermosa De parís que me vio nacer De la esquina que me vio crecer De calle como los panas Fumando como panas Soñando, tratando y llegué De donde parís para otra ciudad Y a donde sea No se escuchó mi canción Bueno, lo que jamás podrá mirar Y de todos mis amigos Se suele lo que soy Yo soy de aquí Mi orgulloso me siento Directo de PR Los reyes del movimiento Tom Tom Yandre Esto no es un invento Esto es algo que he cotizado Son más de 500 mil A mi público yo le doy las gracias Porque a pesar de la distancia Nos siguen con ansias Tom Tom Yandre El deporte en elegancia El talento en elegancia Porque soy de aquí Palante voy a seguir No voy a permitir Que en la tierra con Perche Yo voy a tirar palante Porque yo soy de aquí Yo creo Puerto Rico Yo nací Me presento en la tierra Donde yo crecí Acostumbrado a esta emforia Al sonido que toquí Yo soy así De las almas y yo soy Donde en esto comencé Con la calle me inspiré Primero también me paré Y luego caminé Poco a poco Fui forrándome en plata Viajando el mundo Más que una zapata Y yo no sé Si tú me entiendes Pero así la cosa Con ojo el avión por dentro Ya parezco un capitán Gracias a Dios Le doy por escuchar mi coro Le pedí plata Y me respondió Yo soy de aquí Del barrio que me vio nacer De la esquina que me vio crecer De calle en el culpán Tu mano soñando Dando y llegué Lejos de barrio Vía verde Barrio Obrero Ese es más tirador Se escuchó mi canción Pero no que jamás podré olvidar De donde salió El suelo que soy Nací pobre Pero un tesoro vive Dentro de mi corazón Y esa es la perla del Caribe Y en la roca Y en mi bandera Cuando duerme en Campo Santo Ese es el orgullo Por la vida del impacto Y bajo en los poltras Con todo lo mío Entramos por el monte Salimos por el río Un icono mundial Vacilando en los chinchorros Mujer de fuerte y firme Como el moro Soy el hijo El esclavo El conquistador El padre hermano Soy el hijo El humildad La libertad Y del tirano Talente caserío Talente brasa Suena british Donde los difusos Resucitan En forma de graffiti Yo salí aquí Del barrio que me vio nacer De la esquina que me vio crecer De calle con colopana Fumando con fama Soñando Cantando Y llegué Lejos del barrio Hasta otra ciudad Y en otro cielo Se escuchó mi canción Pero lo que jamás podré olvidar Es de donde salí Puerto Rico Aquí habemos cuatro señores Que tenemos lo que tenemos Gracias a que esta isla Nos dio vida Gracias a que esta isla Nos apoyó Gracias a que esta isla Estuvo ahí para nosotros Puerto Rico Hoy en día 500 años después Tiene cuatro caras Que salieron del barrio Saludo a Carolina Villa Kennedy Villa Palmera Mi barrio en las monjas Payamón A todos los caseríos De Puerto Rico A la gente buena ¿Sabe por qué? Porque desde 5 en 35 Lo único que hemos salido Son diamantes Que vamos a brillar Fuera del mundo Y que cuando brillamos Lo único que se refleja Es la mono estrellada Azul, blanco y rojo Yo soy aquí Boricua de pura cepa Yo soy aquí ¡Cuánto rico! Yo soy aquí Del barrio que me vio nacer De la espina que me vio crecer Del callejón con los panas Fumando, copando, soñando, tratando Y llegué Lejos del barrio está otra ciudad Y en otro cielo se escuchó mi canción Pero lo que jamás podré olvidar Es de dónde salí Pues eso es lo que soy Puerto Rico te la debo, ¿viste? Puerto Rico, muchas gracias Orgulloso de ser de esta hermosa isla 100% Don Omar, muchas gracias por invitarme Con tu hermoso público Yandera, Arcángel, Darillanki Les habla Puerto Rico, los amamos Y orgulloso de representarme La estrellada en el mundo entero Igual que estos caballeros Gracias, Piyar ¡Puerto Rico se le quiere! ¡Puerto Rico se le quiere!